Las experiencias que he podido tener con el León Cupraiser han sido muy buenas. La primera vez que lo probé me impresionó mucho. Es un coche muy rápido y a la vez es bastante fácil de conducir. Tiene un paso por curva muy bueno, puedes apurar mucho la frenada y el motor también es rápido. Así que creo que es un coche muy completo y también fiable porque está demostrado en las 24 horas. Pues el León Cupraiser desde el primer momento me sorprendió y lo que me sorprendió es que enseguida me noté muy cómoda. Me costó muy poco adaptarme a él y también físicamente menos exigente de lo que esperaba. Así que bueno, es un gran coche. Descárgate la nueva aplicación de la SEAT León EuroCup y vive las carreras en directo desde tu móvil o tablet. SEAT. Tecnología para disfrutar.